Muy contentos, muy contentos. El trabajo se está haciendo y ustedes lo ven duro, duro, duro en todo lo que podamos. De hecho, mi agenda y platicado hoy con mi coordinador, ni 15 minutos tengo para mil. 15 minutos es de traslado. Entonces estamos entregándonos todo porque así debe de ser. Si queremos recuperar la confianza de la gente, tienen que saber que somos gente entregada y comprometida. El pulso que tenemos es el que vivimos día a día con la gente. ¿Y cuál es ese pulso? Ese pulso es muy bueno, es muy bueno, sobre todo los comentarios hacia la campaña, los comentarios hacia el trabajo que se viene realizando y la aceptación. Lo vuelvo a repetir, es muy diferente a la campaña pasada. Mi estructura, yo vuelvo a recalcar el trabajo que está haciendo la estructura del Partido Revolucionario Institucional. Aquí en el Nogal, que viene siendo la maestra Teres Careño, una persona que tiene muchísimos años trabajando dentro del partido, ya fue regidora. Conoce las necesidades de la gente y eso para nosotros es muy importante. Está proponiendo el Consejo de Instituciones. Yo siempre estuve de acuerdo en que tuviéramos un debate. Ellos están proponiendo un foro. Si bien no considero que es la manera adecuada porque lo están dividiendo en bloques, en bloques que ellos están considerando cómo participemos los candidatos. A mí me toca participar el jueves 14 de mayo, que es Yalil Abdala del PRI, es el PRD, es el Morena y viene siendo el Humanista. Ahora, como que ves ahí que no está del todo bien, me están poniendo a puros partidos de izquierda, pero me sumo. Me sumo a ello, es algo que yo estaba peleando. No es la mejor manera, porque la idea era tener a los candidatos en una misma plataforma para conocer las propuestas. Creo que ahí se pierde. Creo que a lo mejor, si lo querían hacer de la manera más democrática, era hacer un sorteo. Bueno, si ellos consideraban que 11 al mismo tiempo era complicado por tiempos o no sé cuál sea la decisión, hubieran hecho un sorteo. Un sorteo en el que estuviéramos como candidatos, ¿verdad? Entonces, ellos dividieron a manera de como creyeron, pero bueno, nos sumamos, nos sumamos y estamos dispuestos a participar en ese foro. Porque no abre lo que necesitamos para la ciudadanía, que aquí es mostrarles las mejores propuestas. Siento que se pierde al hacerlo así. Estoy viendo cómo están conformados los otros bloques y no creo que sea la manera correcta. Pero te digo, me sumo y voy a participar, claro. Si yo quería un espacio como ese para que los ciudadanos puedan comparar a sus candidatos. Estás hablando que por lo regular están metiendo una mujer y puros hombres. Y así me tocó a mí y así tocaron a las demás. ¿Y consideras que es la manera adecuada? No, no considero que sea la manera adecuada dividirlo en esos bloques. Y como lo hicieron, no. Pero me sumo definitivamente y lo quiero y voy a participar y ahí voy a estar. Ahí voy a estar con mis propuestas y para que la gente conozca qué es lo que está haciendo Yalí Labdala. Qué quiere hacer Yalí Labdala y qué bueno que los otros candidatos también tendrán esa oportunidad. Mismo que un debate, un debate era muy interesante. Un debate de altura y congruente, ¿verdad? Que eso es lo más importante. No es un debate de ataques, sino de que la gente conociera quién es el candidato que trae las mejores propuestas y el que está mejor preparado. Pero bueno, en estos tiempos que la política requiere de otras cosas y que las cosas se hacen diferentes, bueno, nos sumamos, nos sumamos definitivamente y reconozco que el Consejo de Instituciones quiera. Ya estamos empezando por algo bueno, un foro. Tengo razón, es necesario, es necesario. Aquí hay que dejar bien claro, el debate no te hace ganar. El debate no te hace ganar una elección. El debate es para que tú vayas a mostrar tus propuestas. Y las que te van a hacer ganar son las propuestas, no el debate. Por eso a veces pienso, ¿por qué no querer participar en un debate? Es necesario. Es necesario lo que acabamos de ver en Nuevo León, estuvo muy interesante. Obviamente no fueron todos los candidatos los que estaban como punteros, que ellos consideraban como punteros. Y bueno, tuviste ahí la participación de cada uno, que yo me quedo sorprendida. El independiente muy bueno. Digo, hay que resaltar, a mí no me da miedo eso, ni me causa empacho. Decir cuando alguien está preparado, digo la de nosotros también. Y eso es saludable para la ciudadanía. Entonces sí es necesario un debate. Si se consiguió un foro, pues bueno, vamos a trabajar y a echarle ganas a ellos.